Es el amor en el desierto, gracias por la luz del día, por la compañía, la salud de mi familia y por la madre mía Por la libertad con la que me expreso en estas líneas, porque respiro y fluyo mejor cuando la noche la agodía Gracias por irme, tengo algo que decirte antes de irme, así que oye Gracias por las traiciones que te más dolieron, más leal, me fui poniendo entonces Por el dolor y su secuela y aunque me se sienta, que me gana y aprenta que no siempre es como uno quiera Gracias porque se supera y aunque yo no quiera, aunque no lo quiera, tengo la fuerza que estar viva me entrega Y caminando voy paso a paso, lento pero seguro, mi futuro lo abrazo Con la convicción de que no habrá fracaso, me mantengo fiel a mi cultura Ella me lleva de su mano, ella me lleva de su mano, ella me lleva de su mano Arriba las manos, puente alto, dice Soy de las personas que rapeando se levantan, orando al universo lo que me nació del alma De mi rap, de mi flow que te encanta De mi barrio, de mi pobla con mis panas Soy de las personas que rapeando se levantan, orando al universo lo que me nació del alma De mi rap, de mi flow que te encanta Gracias por la vida que me ha hecho fuerte, pero gracias a la muerte que me hizo valorar el presente A que estar ausente duele y que no hay tiempo que perder Escribo en serio y en serie Como lluvia, jota, jota, cae en la interperie ¿Sí? Escribo en serie Escribo sin pensar que me hay que suene La impresión cuando la motivación sale del corazón Gracias a la vida por cada segundo El microfón llega, te conoce Tal vez tienes estrategia, complejas maneras de entender Por eso gracias por todo y gracias por nada Gracias a todos y gracias mi alma Que se mantiene firme siempre guardando la calma Gracias 777 por esas palabras Cualquiera se cae, no cualquiera se levantará No cualquiera se levanta Soy de las personas que rapeando se levantan, orando al universo lo que me nació del alma De mi rap, de mi flow que te encanta De mi barrio, de mi pobla con mis panas Soy de las personas que rapeando se levantan, orando al universo lo que me nació del alma De mi rap, de mi flow que te encanta De mi barrio, de mi pobla con mis panas Soy de las personas que rapeando se levantan, orando al universo lo que me nació del alma De mi rap, de mi flow que te encanta De mi barrio, de mi pobla con mis panas De mi barrio, de mi pobla con mis panas De mi barrio, de mi pobla, de mi barrio, de mi pobla Con mi pana, con mi pana, con mi pana, boy Gracias, 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 gracias Soy de las personas que rapeando, se levantan Orando al universo, mandan el inicio del alma De mi rap, de mi flow que te canta De mi barrio, de mi pobla, con mi pana Yeah, gracias, Fuente Alto Nos vemos en la próxima oportunidad, Luna Latina para ustedes, hermanos Gracias, el 2 de marzo nos vemos de Franklin en la Junta a Beneficio, cabros Así que ahí atentos a las redes sociales Ahí pueden buscar los flyers en mi Instagram Igual, Luna Latina con H al final, hermano Me buscan no vas